La noche amenazaba con ponerse un poco fría, pero en las gradas, la afición y la porra de la furia roja se encargó de calentar el ambiente al máximo. Banderas, humo, luces, cuetones, de todo para animar al equipo de caza, el cual les quedó a deber. Reynosa y Tepic no se hicieron daño en el duelo de ida de los cuartos de final del grupo 1 al igualar sin goles en la cancha del estadio Adolfo López Mateos. Los rojos le pusieron muchas ganas, pero con pelotazos nada le pudieron hacer al bien parado equipo de Tepic, que ahora lleva la ventaja con cualquier empate. Si el Reynosa FC quiere avanzar, tendrá que vencer el próximo sábado al equipo de los Coras en su propia cancha. La intención del conjunto rojo fue atacar en todo momento, el problema fue que lo hicieron sin idea, sin profundidad. Pelotazo tras pelotazo fue la tónica del partido y por eso Tepic no sufrió para llevarse el empate. El técnico Franco Zúñiga hizo movimientos en la segunda parte, pero no pudo abrir el ostión. El grito de gol se hizo sentir en el estadio al minuto 45, pero el árbitro le anuló el tanto al goleador Pablo Giud por un dudoso fuera de juego. Para el Mañana TV, Alberto Gamboa.